Bueno, corregimos ahora el otro ejercicio que sería el chat sin red, que básicamente va a simular producir un dato, que sería como un mensaje a través de la red sin red, y consumirlo, productor-consumidor de siempre. Entonces, el enunciado exacto sería esto. Tenemos las siguientes clases. La clase de aplicación Java, que tiene el main, cliente, chat, emisor, chat y mensaje. El mensaje dice que es una clase que tiene atributos, nombre del destinatario y cuerpo del mensaje, que sería ambos de tipo stream. Cuando el emisor del chat envía un mensaje, lo cogerá el proceso cliente chat y lo mostrará por pantalla. Es producir, es decir, el emisor de chat va a producir el mensaje y cliente chat va a consumirlo. Bueno, si el nombre del proceso coincide con el nombre del destinatario del mensaje, es decir, cuando el emisor envía un mensaje, lo cogerá el cliente o todos. No queda del todo claro. ¿Por qué? Porque dice que si el nombre del proceso coincide con el nombre del destinatario del mensaje, lo muestra. Si no, no. Podríamos, o bien, despertar a uno o bien despertar a todos. Vamos, resumidamente. Pide por consola desde el emisor de chat el nombre del destinatario y el mensaje a enviar. Todos los clientes estarán en un único grupo. Cuando el emisor emita el mensaje de fin, todos los clientes morirán informando que por saturación se cierra el chat. Pues eso, productor consumidor, mensaje que se envía y clientes que lo recuperan. Vamos a lo fácil. Por ejemplo, mensaje, tenemos atributos destinatario y mensaje, con sus correspondientes getter y setter. Get destinatario, set destinatario. Y el set mensaje. Aquí tenemos un método sincronizado para recuperar el mensaje, puesto que este mensaje sería un poco el objeto compartido. Si queremos despertar a alguien para que recupere ese mensaje, debemos hacerlo desde un notify y también con un método sincronizado. Entonces la clase mensaje es aquella que tiene los métodos coger y asignar, básicamente. Y son los métodos sincronizados. La clase aplicación, de primeras, pues crea el mensaje. Este no es necesario ahora mismo. Servicio chat. Creamos el productor, vamos a decir, metiéndole el objeto común que es el mensaje y lo lanzamos. Luego, aquí hay un slip, tampoco lo veo necesario, pero bueno, podemos dejarlo ahí simplemente para darle un tiempo a que el servidor se haya ejecutado. El emisor del mensaje, emisor del chat, le metemos también el objeto compartido. Y aquí simplemente nos quedamos a la espera de que emisor y servicio finalicen con el join, ¿recordáis? No es realmente todo necesario, pero bueno, nos quedamos a la espera. Emisor y servicio se quedan a la espera. Vale, tenemos servicio chat y emisor. Servicio chat. El servicio chat. Un momento. No dice nada de que sean 10, ¿no? No dice nada de que sean 10, ¿no? Emisor chat, espera un momento. Es el emisor chat el que... ¿Dónde pedimos el dato? No lo veo. Emisor chat, bueno, es el productor porque tenemos el set mensaje aquí. Set mensaje. Entonces, hace un notify. Este es el emisor de chat. Ah, bueno, es que no estamos pidiendo los datos realmente. Aquí lo único que estoy haciendo es meter un bucle para enviar 10 números. Vale. No se está haciendo exactamente lo que dice el enunciado, que es pedir el dato al usuario y... Vamos, el nombre del usuario y escribir el mensaje del usuario, ¿vale? Se está haciendo simplemente, pues, un poco por probarlo simplemente, ¿vale? Es decir, set destinatario. Le damos a mensaje lo que sería el equivalente a el nombre del destinatario. Y el set mensaje lo que sería el cuerpo del mensaje. Que básicamente podríamos poner algo como esto. PP y mensaje para PP. Sería esto. Y esto lo hacemos 10 veces. Por probarlo. Así. Más que... Es más rápido que andar pidiendo por consola el nombre y el mensaje, ¿vale? Vale, entonces, el emisor de chat, al colocar el set mensaje, aquí, notificamos para que uno se despierte y coja el dato. Perdón. Cliente chat. Cliente chat. Recuperará... ¿Dónde estamos? El get mensaje. Get... Get mensaje. No veo el get mensaje. Aquí. Servicio chat. Servicio chat. Hace el get mensaje. El servicio chat. Lo voy a poner por aquí. Será el consumidor. Y este, el emisor chat, será el productor. Vamos a coger 10 veces un mensaje. Pues son 10 veces los que se envían. Aquí hacemos un get mensaje, get mensaje, que sería el destinatario del mensaje inicialmente. No. Este ya es el cuerpo del mensaje. El get mensaje. Y al hacer un get mensaje, se quedaba aquí en el wait. Y el productor, al hacer el notify, le despierta. Y devuelve el mensaje que ha sido leído. Entonces, este consumidor recupera ese mensaje y lo muestra por pantalla. En realidad, yo creo que ya no lo necesitamos más. Más que eso. Ha mostrado el mensaje. Y bueno, lo hace 10 veces. Lo hace 10 veces. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a probarlo aquí. Lanzamos la aplicación. La aplicación, ¿dónde se queda detenida? Pues, aplicación se queda aquí. Pero mientras tanto, ha lanzado el servicio y ha lanzado el emisor. El servicio chat, ya sabéis. El consumidor. Este es el consumidor. Vamos, el consumidor se queda aquí. Y emisor chat, hemos dicho que es el productor. Ahora mismo, en la línea de ejecución, se ha hecho esto. Set destinatario, set mensaje, en el productor. Y esto lo hace 10 veces. De continuo. De continuo, 10 veces. El cliente chat, después de entrar aquí, en el mensaje, hace un get mensaje. Con wait. Y esto lo hace 10 veces. No, esto lo hace siempre. Este es el... No, me equivoco de línea. El consumidor. Esto, get mensaje, lo hace 10 veces. Entonces lo lee en 10 ocasiones. Vamos a lanzarlo. Aquí llegó el 9. Mirad. Veis que ha llegado el 9. Se ha mostrado este. Get mensaje. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues falta un poquito de coordinación. Mirad. Cuando el productor cuando el productor hace esto, lo hace demasiado rápido. Esto, lo voy a mostrar por aquí. Un sistema, un println. Soy el productor. Emisor chat. Emisor chat. Aquí. Y esto lo hace 10 veces. Lo hace 10 veces muy seguidas, muy rápido. Tanto que no le da tiempo a los consumidores a leer el mensaje. Mirad. ¿Habéis visto? Soy el productor. Pone el 0. Llega el 0. Alguien lo lee. Aquí va muy rápido. Pone el 1, 2 y 3. Pero solo el consumidor consume el 2. Luego pone el 4, 5 y 6. Pero aquí solo consume el 4. 7, 8 y 9. Y aquí solo consume el 8. El problema que tenemos aquí, repito, es ese. Si ponemos 10 mensajes, aquí el notify despierta 1. Pero antes de que ese salga del wait y pueda cogerlo, el productor vuelve a poner otros 2, números, 3, 4, los que le dé tiempo. Y al hacer eso, lo que está haciendo es pisar el mensaje que haya. Por lo tanto, aunque se despierte, cuando llega aquí hasta la línea de ejecución, lo que es el mensaje en sí ha sido pisado. Por lo tanto, no lo puede coger. Y es como hace que se salte varios números. Una opción un poquito a lo mejor cutre, vamos a decir, es que el productor dé tiempo a que el consumidor lea el dato. Entonces, si metemos aquí un thread slip, pues no sé, de un milisegundo, hacemos que el consumidor pueda consumir el dato después de que el productor le haga el notify. Entonces, se despierta, le da tiempo a coger el dato y a este a producir otro nuevo. Vamos a detenerlo, ejecutamos ahora, pone el 0, llega el 0, pone el 1, llega el 1, pone el 2, llega el 2, pone el 3, llega el 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Os dais cuenta? No me parece la solución evidentemente más idónea, pero estamos haciendo ahí un milisegundos de detener, estamos perdiendo tiempo de CPU y demás, bueno, significa que lo entendemos, entendemos el procedimiento de lo que está pasando. Entonces, entendemos el procedimiento y damos esta opción de solución medianamente aceptable. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo un poquito mejor. Vale, para solucionar esto y evitar tener que andar poniendo aquí un thread slip, ¿de acuerdo? Vamos a implementar la opción esta que os he comentado ya de crear un ArrayList en el que vamos metiendo datos y van a ser consumidos por orden de ese ArrayList según le vayan despertando al proceso correspondiente. Entonces, el mensaje ahora vamos a convertirlo en ArrayList de el string vamos a llamarlo mensajes New ArrayList New ArrayList New ArrayList New ArrayList de este mensaje vamos a hacer un mensajes.add mensaje lo añado a la lista ahora cuando hagamos un getMensaje no voy a coger ya el mensaje como tal que ha sido puesto porque se puede no coincidir como hemos visto ya y de los mensajes voy a coger el que haya en la primera posición porque estará añadido en orden 0, 1, 2, 3, así estará añadido en orden bueno, pero esto lo voy a hacer con una variable temporal puesto que también lo que tengo que hacer ya que lo cojo es borrarlo lo cojo y lo borro y así siempre se va añadiendo y a medida que se añade se coge y se borra, se coge, se borra, se coge, se borra y así suficientemente vamos a probarlo así, la clase aplicación pone el 0, llega el 0, pone el 1, llega el 1, 2, 3, 4, vale? daros cuenta que he quitado ya en el productor lo del slip, ojo lo he quitado, vale? o sea que vemos que funciona cogiéndolo del array list y así no se pisa el dato queda el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 Eres 40, ciento, 1, 2,000, 400, 1, 2, Economic, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1.